Música Mecho Romero, nací el 12 de junio del 97 y vivo en Marocay. Bueno, hace dos años he representado a Lara en los Juegos Nacionales y he jugado volante de creación, por la radio. Y el profesor que en la selección me mete también por la radio. Bueno, muy agradecida con la profesora Greggly y con los directivos de este gran equipo que están apoyando al fútbol femenino que tenía años, que nunca se había visto esto y de verdad que me siento muy contenta. Bueno, lo importante de aquí es agarrar más experiencia y lo que sé transmitirlo para que las próximas generaciones puedan hacer algo mejor y el fútbol femenino venezolano siga aumentando su ritmo de juego. Sí, a casi todas. Unas son compañeras mías de la selección y otras hay jugadas aquí por lo del Nacional. Bueno, a mí me caracterizo como rápida, también como juego por las bandas, buenas salidas. A veces me excedo mucho proyectándome, pero siempre con responsabilidad. Bueno, primero reincorporarme con el equipo para así dar mi mejor desempeño y poder aportar al equipo para que tengamos una buena actuación en este año. Bueno, que hay muchas de mis compañeras y siento que me voy a sentir bien con ellas, me voy a estar cómoda. Y la profesora también estuvo en la selección. Ya he trabajado con ellas y sí, me voy a sentir muy cómoda. Bueno, eso no se puede decir. Estamos para pelear cada partido, cada partido es diferente. Pero en las expectativas de nosotros es pelear campeón.